Ay, qué sentimientos Lo traigo dentro de mi corazón Porque la joven que amaba Ahora es dueña de otro amor Donde se andara paseando Por las calles del olvido Donde se andara paseando En los brazos de otro amor Creías que no había de hallar Amor como el que perdí Tan al pelo me lo hallé Que ni me acuerdo de ti Si me preguntan tu nombre Digo no te conocí Si te he visto no sé dónde No me habré fijado en ti Música Te dije al tomar la pluma Te dije y te lo advertí Esos brazos amorosos Ya no se abren para mí Se abren para otros dichosos Que están gozando de ti Que gocen de los amores Que me sobraron a mí ¡Échame! Música Música